Fue por tierra, una decena de patrullas de policías de Zacatecas y Jalisco se desplegaron en una comunidad entre ambos estados que se disputan grupos criminales y donde desaparecieron José, Daniela, Viviana e Irma cuatro jóvenes que habían ido a un restaurante el pasado 25 de diciembre Esta mañana el fiscal de Zacatecas confirmó que lograron identificar tres de los cuerpos reducidos a esqueletos dentro de una fosa clandestina y eso indica que son, pues se trata de las tres femeninas Mientras que siguen los análisis para identificar a José, el ciudadano México-estadounidense Están con los exámenes periciales y de identidad Enrique es padre y tuvo que viajar a México para entregar información sobre su hijo, ambos viven en Estados Unidos Él salió el 22 de diciembre, llegó a Guadalajara, se despidió de nosotros